Bueno, pues yo he decidido hacer con este tipo de técnica, que ahora mismo no se ve, pero son unas sombras con rayas, porque me ilustré, me inspiré en una artista estadounidense también, que hacía unas sombras con rayas en sus sketches, y los vende y me pareció bastante interesante, y me gustó hacerlo con un color rojo en mi boceto porque no tenía más borbígrafos y me pareció que el contraste entre blanco y rojo fue muy bonito. Que trabajo en el proyecto Manhattan, separando también, separando los isotopos de uranio y ya. Pues me parece un reto bastante duro porque nunca he pintado en una superficie así, pero yo creo que luego, después de ver el resultado, me parece que me voy a sentir muy orgullosa de lo que he hecho y que la gente lo pueda ver y que lo disfruten como yo lo he disfrutado haciéndolo. ¡Gracias!